¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 16 minutos para abrir la cuenta, Sebastián González, Pita Carrillo, 3, 2, 1, Delgado, ¡el remate! La Morales, o el Chico Ceballos, al final, el 15. Giving, viene la San Martín, el centro al área, despeje, cuidado, ¡el remate está! ¡Gol! Intentó jugar rápido, el cuadro merengue, recuperó a San Martín, Luján, Oliva, lo busca a Giving, ¡cuidado! ¡Aquí está Giving! ¡Giving tiró! El hombre de más que tiene dentro, bueno, mejor dicho, el hombre de menos que tiene la gente universitaria de deportes, pero quedó mal parado, se metía entre los dos centrales, nadie lo había tomado a Quintero, después de la pelota de Hover, no la pudo controlar directamente. ¡El centro al área! ¡Cuidado está! Le da todos los 90, considerando lo que puede pasar. Pierde la pelota ahí Montoya, y le queda a Jordan Giving, y aquí va con superioridad San Martín, San Elato, San Elato, le pega San Elato, tapa, viene, rebote, ¡gol! ¡Gol! Jairo Concha, va la pelota con Reba Gliatti, buscando a Gentile, buen servicio. ¿Qué iba a hacer Gentile? ¿La va a pegar al arco? No, va al centro de Taquito, se mete la pelota al área, chica, va a Taquito, sí, qué golazo tan bonito de PlayStation, ¡cato! Concha, Giving, aquí viene el cuadro santo, Giving, se mete por el centro de González Cera, el paseo viene por la izquierda, buscando a Gentile, mete el servicio a Gentile, con Célez Cera, viene el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Distancia, El 28, le va a pegar a Jordan, y viene, y viene, protagonista del tiro, libre, Azuz Marcalito, va a ir. ¡Gol! 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 Ahora está ganando Huancayo, 1 a 0, iremos con Andaluy, repercusiones desde el banco, gol de Takeuchi, gana Huancayo, Huerto por el costado, ya aquí va la San Martín, Huerto se mete en el área, mete el centro, mete el centro, ahí está, ¡muy bien! ¡Golazo! Pero Guerrera, carretillera, le mando una foto, sí. Aquí la tiene Sandoval, la apertura de Sandoval, cuidado, va a llegar el centro, balón al área, Sandoval, ¡gol! Desde Quintana, giving, 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 a Yarsa, llegó, a Yarsa, llegó, a Yarsa, llegó, ¡Gol! Entonces, es una disyuntiva, o los laterales volantes bajan con la misma velocidad con la que te atacan, o se la haya, va a sufrir muchísimo con este parado táctico, donde Acuña, donde Peralta, donde Torres por izquierda. Ahí está este, este look, a la misma peluquería van los dos, y aparece la tensión. ¿Cómo? Yanni también. Ah, y Yanni, gallita de gol. Vino al final por táctico, fija, ¿no? No fue un cabezazo, no fue que ganó en la altura, sino que era una buena colocación dentro del área, y displicencia, un equipo que se siente con alguna confianza y relajado. Pero sí, el balón, que termina en la posesión de Yori Zelaya. Recordemos, ya se hizo una modificación, que curiosamente, en el partido de ida, veíamos los primeros cambios se llevaron a cabo cerca del minuto 78. Hubo cerca de tres modificaciones nada más, un partido donde prácticamente no se realizaron cambios, no le quiso mover, dejó regresar, donde está Zamora, Jordan Gibin, levanta la cara, ¿quién se mueve?, ¿quién lo acompaña al peruano?, va por derecha, está Mauro Fernández, el autopasa, es correcto, la tiene Fernández, dirá que están tratando de imponer los dos, ¿será importante que si marrones cada oportunidad, que tal vez no sean tantas el día de hoy, las aprovechen, y sobre todo esos tiros libres, los tiros de esquina, ¿no? Van con Torres, Torres que buscaba el taconazo, regresa con Peña, hacia adelante, Diego Jiménez, la recepción, Jordan Gibin con el cambio de juego, puede ser peligroso, ahí aparece Marín. Se conexión con Illescas, Illescas hacia el centro, está moviendo bien la bola el Zelaya, Jordan Gibin, el peruano con el cambio de frente, buen control, Yori Zelaya, bien. Sin problema, con un poquito más de rigor del central, hubiera sido otra baja muy importante para Zelaya, que ahora está sacando el resultado, Jiménez, regresa. En el encuentro, seguimos, cero por cero en el global, lo está ganando Zelaya, uno por cero. Pide Ricardo Peña, balón para Peña, tiene control. Como defensa, vaya que lo dejan mal parado, Gaby. ¿Qué te parece? Toda la gente gritando, ole. No, fue fantástico, porque fue el caño y el taco, los dos elementos, los dos recursos técnicos. Zelaya, que ha tenido mejor posesión de bola, sigue arrastrando bien el esférico. Jordan Gibin, que tomaba el balón, se da la vuelta, sirve para donde el control es bueno. La situación mandada desde la banca, al no tener a Alisson, el saber que iba a estar Orozco, que el partido anterior entró y tuvo por ahí algunas fallas. La pelota desde zona baja, dándole salida a Daniel Zamora, aquí está Gibin, Jordan que pone el latigazo hacia el frente dentro de la área, Marín, Marín con el disparo. Hacia Sancho, el recurso que tenía que utilizar Edson Torres, pero no le funciona bien. Gibin, el peruano, trazo largo, puede ser peligroso, va a llegar con Diego Jiménez, la pelota que está viva, pero el minuto 53 de la parte complementaria, mueve bien, el conjunto ha estado, viene Gibin, el peruano que observa, trazo hacia el frente para Ricardo Marín, ya tiene dos compañeros, el equipo de Hernández Paz, cuando sale a velocidad, Jiménez dejó para donde aparece Gibin, el peruano con el centro, acá está Marín con el disparo. Esta puede ser la pelota viva, ¿quién le pega? En el fondo parece Simarro. Que sale jugando con el Messi a cuña, y le van a querer poner velocidad, pero no lo permite Jordan Gibin, ahí está el peruano, y después. No hace, pero pues es ilógico que el portero local con el marcador 0-0, estoy pensando en hacer tiempo. Si no, completamente, no tiene sentido, y de ahí también la reacción del guardameta es recibidos en 17 partidos. Y vaya que fue una buena, una buena labor, defensivamente hablando de los... Se presentaba Daniel Delgadillo. Otro que ingresó de cambio, Arturo Sánchez. No pudo pasar, inclusive se queja de un... ...de calma, ahí estaba Michael Pérez, tocando con Polus Kanga, que recibe de manera correcta hacia adelante, quien se bota, termina por hacer un buen recorrido el peruano Jordan Gibin, que se puede bajar el rebate y se pierde la opción. Salió en corto, salen jugando, y ya la perdieron, ya la perdieron. ...tocando con el Mono Zuna. El Capi, yendo por derecha, Betancourt, quien hace la individual, quien se anima, hay que buscar algo distinto. Creo que... Ahí aparece... Félix, Osuna, pierde la pelota, pero rápidamente recuperan sus...